hola exiliado quiere saber lo que pasa cuando un jugador de pve con más de 1700 horas entra por primera vez en un servidor pvp pasa y mira buenas tardes como estáis besowers como estáis chicos como estáis chicas como estáis todos voy a levear los templos en serio yo quería en mí no nada muy bien que estamos con un ping de 9999 no os miento pues se veis y 9999 así que tengo que esperar que efe no fecísima me voy a meter en un server pvp a ver qué se puede al que hay por ahí si es una locura lo que estoy diciendo los servidores pvp hay 2000 para este no tienen bien este funciona sin ping que funciona sin ping me interesa mucho significa que entre gente con mucho ping y yo lo tengo un espíritu no con 200 de pintar a entrar ya vi que no gemer condenado a muerte y al exilio por estos crímenes asesinar a un alguacil esperar a la inquisición fingra estafar a un varón con y por eso me mandan aquí dentro voy a intentar dirigirme lo más cerca posible del primer tier que tenéis que capturar siempre en este juego que es gorat y a partir de ahí veremos lo que hacemos ramitas por favor aquí hay ramitas ya voy a descubrir algo aquí no recuerdo qué cojones era para ir al notas este difícil si no he prendido la espada todavía requiere nivel 3 como que requiere nivel 3 o sea que esta es que mentiras esta bebe come algo vale una cama una herramienta los arreglamientos ni vamos a hacer está acá no puedo hacer esto me faltan más ramitas ya casi somos ya somos nivel 3 e e e e primero supervivencia el primer punto después de la partida ya veremos porque si puedo comer sin morirme de cualquier que me encuentre Soy un nivel nerd Soy un nivel nerd Hola, soy... Ay, mira, ahí me voy a comer un huevo Etapa Ahí está, patear Sé que es una etapa Que sería un nivel 3 Pero esquivo como un nivel 60, chaval ¿Te crees? ¿O tú que te crees? Y el primero que va a morir va a ser ese A ver si me va a dar algún arma o algo Sé que está ahí peleándose con él Pero necesito más ramitas, tío Sin más fibra y más de todo Me persigue el tonto este Más tonto un poco en la polla Ay, que necesito piedras Ya me voy a aventar contra eso Vamos a hacer potis Ver, importan los potis Además de que nos va a dar etapa 50 subs, extensible Hay nuevo reto en el canal Reto de septiembre Ya lo estrenado hoy, que día 30 ¿Por qué? Porque yo soy así Yo me adelanto siempre un par de días a todo antes Este es un tocho, pues Entonces, te vas a ser el primero que vas a caer, ¿eh? El extermina qué Me está recordando a cuando Loki le dijo a Thanos Que era un dios Que eres un extermina qué Extermina qué Ojito que soy muy peligroso, ¿eh? Ojito Que te reviento Esta base es reideable totalmente WTF Voy a quedarme un petate Se folle Y voy a mirar a ver qué cojones hay ahí Por aquí no se puede Bueno, estos han intentado proteger Pero aquí he visto yo un punto... Aquí no se puede matar Y leer, y leer, y leer A ver Un salto desde el peñón de atrás Voy a colocar el petate No me lo recordéis todos a la vez Que... Que es malo A ver, hace el petate, Xavi De una puta vez Le dije y lo hiciera, ¿eh? Y desde aquí yo creo que también, ¿no? Si pego un buen chimpo ¿Sí o qué? Bueno ¡Vaya mierda! Del cierre que tienes Bueno A ver qué tiene este señor A ver si lo encontramos vivo Uy, pero esto está muy mal Esto... Igual hasta se puede derrubir ¿Qué fucking mierda es todo esto? Si no tiene nada Por aquí empieza a ver Vamos, hombre Que te empiezo a robar todo lo que tengas Carga Vamos a aumentar la carga, señores Vamos a aumentar la carga Porque aquí viene... Se viene Se viene, se viene Ya tengo armeros, chicos Bueno, ya hemos robado dos cositas Vamos a robar algo más Eh... Voy a probar el... Algún NPC si me viene solo Otra vez me ha tirado el gilipollas Y ahora cuando viene este Como le dé por hacer para arriba Me jode Es que tiene una pelea aquí arriba Es... Súper complicado, tío Te metes la flecha por el culo ¿No viste? ¿Cómo cambiar la película, eh, señores? En un momento ¿Cómo vestirse 5 minutos Al entrar en un server Tal cual? Tal cual Y así, señores Es como... Voy a caerle la piel Para hacerme un odre Y... Ahora vamos a intentar Llevarnos por el camino de la amargura A algún bicho Y va a tener que ser el puto oso, eh Para que nos deje tranquilos O sea, es ir ganando terreno Lo que es a... A esta película Joder, ¿me alcanzas de todos los ataques? No, 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 no Xavi, no te confundas Recupera esa mina Recupera vida Ok, son muchos No te vuelvas crazy Que lo estás haciendo muy bien Si pudiese venir Ya tenemos base ¿Qué nivel somos? 11 No, nadie lo entiende Me lo fundo a flechas A ese es un normal Desde allí No No te creo No te creo No te vayas, cobarde Yo creo que desde aquí lo puedo matar Y no sube Fíjate lo que te digo Oύ, que te veo Oh, ya creo Oasi Oasi ¿Pero usted Oasi Oasi ¿Qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!